Música Hola mi gente, bienvenidos al pelotón de Gary y su sazón Miren a donde estoy hoy Ustedes saben que el domingo parte como las grandes estrellas Y obvio que para partir Como las grandes estrellas, como lo que soy Tenía que venir a visitar Amy's Twelcy Boutique Aquí tienen su casa mi gente De ahora en adelante, Gary la ha visto yo Así que ya saben Gary va a empezar a cocinar Con vestida de lino De Amy's Twelcy Boutique Pueden pasar por acá, por el 2780 Sasswell, 87 avenida Tenemos todas las cosas, las variedades Que van a empezar a ver a Gary poco a poco con ella puesta Porque quiero que Gary se vista de estilo En Amy's Twelcy Boutique Aquí con su sazón Están viendo mi gente, ya ustedes saben que lo que yo les recomiendo a ustedes Obviamente que ustedes saben que es lo mejor Y deja que ustedes vean Fíjense que voy a empatar este videíto en la casa Para que ustedes vean lo que me llevo aquí Que voy a partir, ya ustedes saben En talla Gracias mi vida Vamos a estar en contacto En contacto con Amy's y Gary Sasswell Ya saben Que ya quiero que me enseñe a hacer frijoles Ya, ven acá Y en Instagram, tu Instagram es lo mismo Sí, Instagram es lo mismo Tengo ahora TikTok también Que la acabamos de subir Y poquito a poco así estamos creciendo en Amy's Twelcy Esta es una de las ropas que pueden ver que tenemos aquí Hay mucha variedad No, hay belleza Lo que hay aquí es belleza, señor Hay lo mismo para gente más joven Para señoras más adultas Para todas las edades Y lo mejor es que tenemos Es talla Que muchas veces la gente no da cuenta Exacto, exacto Señores, tengo unos vestidos ahí Que dejen que ustedes me vean Van a venir para acá Yo tengo mucha gente de por aquí Por esta zona que sí Ah, qué bueno Sí No, no, la verdad que Gary Ya empecé Ya quiero Ahora cuando contemos aquí Yo quiero que me explique algo De los frijoles negros Muchachas Hay unos frijoles negros Muchachas Ay, qué rico Gary Yo contigo me daría mucho de peso Muchachas Bueno, mi gente En la casa Les voy a seguir el video Porque me voy a probar Lo que me compré Que ella no quería Que yo lo hiciera aquí Pero me lo voy a probar Ahí en la casa Se lo voy a mostrar Ustedes saben Que equipo de Punta Cana Regia Regia Voy a ir A dar el viejo a Punta Cana Gracias a Eduardo Y voy a ir vestida De Ay, señora Aquí les voy a grabar Un pedacito Porque estoy de lo más contenta Porque Ustedes vieron Esa parte Que les puse ahí Del video Bueno, pues resulta ser Que yo buscando en Instagram Me encontré Con la página De Amy's Closet Boutique ¿Lo dije bien Elterita? Este elterita Como se ríe de mí Amy's Closet Boutique ¿Es así? Amy's Closet Boutique Bueno, yo les voy a enseñar La tajera Para que ustedes no tengan duda Ustedes saben que yo desgraciadamente El inglés Lo he hecho a perder Ustedes saben que Lo mío es la cocina No el inglés Bueno, pues les cuento Que buscando en Instagram Vi esa página Y me encantó La ropa que vi Tienen una tienda Y tienen unas ropas lindísimas Y ni corta ni perezosa Le dije a Elterita Elterita Si me acompañas Voy para allá Después que salga de la pizzería Y de hecho Cuando estaba en la pizzería Hoy Se los conté a ustedes Que había visto Unos vestidos Que me habían encantado Y que Lázara Que en ese momento Se me olvidó el nombre Lázara Me había mandado Un regalito Para que me comprara algo Para Punta Cana Y venía para acá Con Elterita A buscarlo Bueno, pues resulta ser Que vinimos para acá Y me puse a lo más contenta Porque vine a esa tienda Que como les digo Otra vez Vi en Instagram Llegué ahí Sin imaginarme Vi muchas otras cosas Que me gustó Les cuento Que les voy a mostrar Ahora cuando llegue a la casa Les voy a mostrar la ropa Porque ya cuando la fui a pagar Ella me la regaló Así que Que les puedo decir Me dijo Que a partir de ahora Ella Que venga cada rato Cada vez que yo quiera Y Que ella Como ven en el video Me dijo Yo voy a vestir a Kari Así que Ya ustedes saben Estoy contentísima La ropa Me la voy a poner ahora Cuando llegue a la casa Y se la voy a mostrar A mí me encantó Pero Necesito La opinión De mi suscriptor La tienda de él Está en la 2780 Southwest 87 Avenida Miami Florida 33165 En la suite 102 Su teléfono es 305-244-1879 Amy's Closet Boutique Niña lo digo bien Por favor Porque no vaya a ser Que mande a mi gente Para otra tienda Sin querer ¿Eh? Está bien así Aquí va la numerita mía Que no le gusta salir en cámara Pero ella más se la para Cuando yo vaya Así que ya saben Bueno Pues ya ella me rectificó Otra vez Amy's Closet Boutique ¿Está bien así? Sí Ah Amy's Closet Boutique No yo me lo aprendo Yo me lo aprendo Pero lo que necesito Que se lo aprendan ustedes Porque estoy segura Que a ustedes les va a encantar Cuando me vean la ropa puesta Y estoy de lo más contenta En cuanto llegue a la casa Que ese hijo me llamó A ver por donde ando Me la estoy probando Para que ustedes la vean Y para que me digan Con cuál de ellas Me voy puesta Para Punta Cana Porque ustedes saben Que para mí La opinión De mis suscriptores Es muy valiosa Así que ya no les voy a grabar más Hasta que llegue a la casa Vamos a bajar aquí En la 74 Bueno mi gente Miren Aquí estoy Para mostrarles Los vestidos Que les dije Eh Hoy resulta Que estoy a la tienda Ya les expliqué Eh A la tienda Déjenme Para darle aquí Claro la información Eh Amy's Closet Booty Eh Me encantaron Los vestidos que tienen Y como ya Les expliqué Por el camino Quiero que ustedes vean Cómo me quedan Y que me den su opinión Al respecto De con cuál quieren Que creen ustedes Que me debo ir Para Punta Cana Este video Está un poquito loco Porque el que me está ayudando A hacer los ejeos Lo mismo está adelante Que está para atrás Ustedes se acuerdan De los muñequitos Aquellos maricanos De Jekon Berry Ha O algo de eso Bueno Este está medio parecido Si ustedes ven Cuando yo le dije Que esté una parte Para adelante Y una parte Para atrás Ustedes usan Su imaginación Y lo ponen Donde va Ok Bueno Lo primero Lo primero que le quiero decir Es lo primero Estos son los vestidos Que me regaló Amy En su tienda Se las recomiendo No sé si que esta parte Se la dije En otra parte del video Pero igual Se la vuelvo a decir La tienda está Ella me regaló Este cargón Teror Con ese Me voy a ir Ya Entonces Aquí ya Ven el vestidito Tiene su bolsillo Es ancho Ah Tiene su botonadura Ven Tiene su botonadura A los lados Tiene modelos preciosos Mi gente Modelos preciosos Y bueno Pues nada Ahora les voy a seguir mostrando Para que sigan viendo Los demás Bueno Hubo un problema Con la cámara Pero bueno Ya está Ya está situada Miren el otro vestido Yo sé que les va a encantar Está muy cómodo Y para Punta Cana Y para donde no es Punta Cana Están espectaculares igual Miren Este es más estrecho Para abajo Pero Me encantan Señores Ya ustedes me dirán Si me quedan bien Si me quedan mal Así ancho A mi me gustan La verdad Me quedan Muy cómodos Muy cómodos El teléfono se bajó o no Pero te siguen viendo bien Ok Entonces Miren Ven Espectacular Entonces Amy's Boutique Ay se me pidió el nombre ¿Cómo es Trita? Amy's Closet Boutique Amy's Closet Boutique Les voy a poner la dirección Para que la vean Y puedan disfrutar De todos estos hermosos vestidos Muchas blusas Pantalones No he terminado Ah Espera Dios Adorno que me regaló No me pusiera Ponme una pausa ahí Que tengo que buscar el adorno Bueno mi gente Pues miren Él me dio Hasta los accesorios Para cada vestido Así que miren El del otro Se los voy a enseñar Miren este que bonito Ven Este es el que me pega Ya ven Miren que bonito Así que ya saben Para que no se nos olvide más Me tienen que preguntar Amy's Closet Boutique La dirección está En la 2780 de Sunway 87 Avenida Miami, Florida 33 165 Y la suite 102 Ahí pueden encontrar Estos modelos Y muchos más Así que ya saben Y con cada asesorio Ahí ponen los asesorios Y todos Lo concerniente Para que salgan de allí Bueno Es esto de aquí Miren Miren la otra La otra es un pantalón Que me encantó Me encantó El pantalón Con la blusa blanca Miren el asesorio Que ella me regaló Para esta Para esta ropa Ella Cuando me vio allí Se usa muy contenta Porque ya me conocí Que se usa muy contenta Y bueno Yo la verdad Que la descubrí a ella En Instagram Como les dije Descubrí su página En Instagram Me gustaron mucho Las ropas que vendía Los modelos que vi Me gustaron Y bueno Pues les dije Trita Trita vamos a ir Acompáñame Y vamos allá A ver Ya saben Amy Closet Boutique Si no lo digo bien Igual Yo les voy a poner La Toda la información En la cajita De información Va a quedar redundancia Les voy a poner todo Para que ustedes sepan En el lugar donde ir Es en la 2780 South West 87 Avenida Florida 33165 En la suite 102 El número de teléfono Que tienen ellos Es 305-244-1879 Mi gente Se los recomiendo Amy Closet Boutique Amy Si no lo estoy diciendo Bien Bueno Poquito a poco Aprenderé Por lo menos Por ahora Por ahora Yo les voy a dejar La información A todos Ahora Estas fueron Las tres nubas Que traen Quiero Miren Las bolsas Tienen el bolsillo Y todo Quiero Que ustedes Me dejen dicho Si les gusta Tiene su bolsillito Por aquí Ven Yo me encuentro Extraña Con estas cosas Para que les voy a decir Que no Si si Ustedes saben Que no es mi estilo De ropa A mi me encantan Las ligras Me gusta la ropa Verdad Pero bueno Hay que cambiar Específicamente ahora Para ir para allá Para Punta Cana No No es ligra Ni ese tipo De ropa Son más bien Los vestidos anchos Para estar cómodos Este pantalón Con estas Rusas Ahora me voy a comprar Otras sandalinas Me gusta mucho También el pantalón Miren como queda Me gusta mucho Los pantalones Me gustan Los pescadores También me gustan Aparte de que Las ligras Me encantan Pero bueno Mi gente Este tipo de ropa También Es una ropa Que viste muy bonito Tienen todas Tienen ahí talla Como dice ella Tienen talla Porque todas esas ropas Son mensajes O sea Son una sola talla Pero ya ustedes A todo el mundo Les queda bien Así que Yo se los recomiendo Estoy muy contenta Sé que ustedes Van a estar contentos También Sé que ustedes Van a ir por ahí Porque cada vez Que yo le digo algo A mi gente Ustedes saben Que vale Ustedes saben Que vale Estoy muy contenta Quiero que me digan Ahora Con cuál Ustedes creen Que me vaya Por un tacán Con la que ustedes Me digan Con esa nube Que ustedes me digan Con esa me voy a ir Lo que extraño Con esta ropa Es no andar Con mi cadenita De la virgen De la caridad Que ustedes saben Que esa es La que me acompaña Siempre Pero bueno Ya la llevaré No sé En el ajustador En el pecho No sé Porque claro Que si usas Estos tipos de accesorios No puedes usar cadenas Pero yo Ustedes saben Que yo siempre Ando con mi cadenita De la virgencita De la caridad Porque ustedes saben Que es la que me protege Y es la que siempre Tengo a mi lado Y es la que les cuento Todo Que ustedes saben Entre comillas Que si un día Le da por hablar Me envado Pero bueno Ya aquí Les voy a terminar El videito Espero que les guste Espero que me dejen Sus comentarios Ya Ya saben Estoy contenta Y quiero Agradecerles A todos ustedes Su apoyo Incondicional siempre Y todas las cosas Lindas que me dicen Y nada Mi gente Chao pescado Dejenme dicho En los comentarios Si les gusta O no les gusta Las rojas Me lo dejan dicho Por favor Déjenme lo dicho Así que Ya me despido